Yo soy Alba Ramírez y invito a toda la población dominicana a que venga a la Feria Ganadera a disfrutar de todos los productos agrícolas que tenemos aquí, buenos precios, calidad, 1A, así que los invito a que vengan. Aquí nosotros tenemos la venta de las piñas que pueden venir a disfrutar de las mejores piñas traídas desde Vicos, provincia Sánchez Ramírez.